Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. La presentará el siguiente invitado. Adelante, Sandra. ¿Un abogado ecoánime? Una persona que tiene una oficina en la opulencia del país. Sí, porque tú fuiste ya. Piro técnica. Ya fue, es intercambio, es retiro. Un hombre. No, mi amor, no va a ser intercambio, pero si usted quiere, pues lo hace. También. Con un flow bacano. Pero siempre impoluto en su posición. Con nosotros. Uno de los mejores abogados. De familia y de todo. De este país. De todo y todo. Todos a una sola voz. ¡Chanel Liranzo! Una tarima para probar. Señores, ahora mismo Chanel perdió 15 clientes. Hola Chanel, cuente todo que se bate. Oye, que se bate, oye. ¿Cómo que que se bate? Ella había hecho una presentación. Sí, pero que que se bate, ¿no? No bate. Doctor. ¿Cómo tú sabes? Sandra, Sandra. Digo. No, no responde nada. Ok, no responde nada. Sandra, mira, doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos. ¿Qué nos trae en esta oportunidad? Doctor, una pregunta. Reforma Constitucional. Se está haciendo la bicameral. Usted va a tener, va a, en algún momento tal vez sea invitado. Porque vi un listado y creo que vi el nombre suyo ahí. Vamos para allá. Van para allá. ¿Su posición sobre la Reforma Constitucional? Mira, yo, solo tratamos aquí. Hace una semana creo que. Pero han cambiado algunas cosas. Sí, han cambiado algunas. Por ejemplo, los diputados ayer salió, hoy me enteraré, de que los diputados están tratando de negociar una cierta cantidad. Sí, sí. Que vayan al mal, dicen los diputados. Mira, yo creo que. Yo estoy de acuerdo con la reducción. Que el presidente Abinader es muy inteligente en ese sentido. Digo muy inteligente en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que él propuso un número buscando una negociación y llegar a un número más racional. Mi tema con la reducción de los diputados, con ese punto específico de la reforma, es que yo no estoy de acuerdo con el aumento de los diputados nacionales. ¿Por qué? Porque eso implica una disminución de la representación directa. De que los pueblos directamente tengan una cantidad X de representantes que puedan identificar a cada una de esas poblaciones, porque eso va mucho en desmedro de esas poblaciones. Porque vamos a dejar, por ejemplo, a Pedernales con un número minimísimo cuando sabemos que hay unas situaciones particulares que tienen cada una de nuestras provincias al margen de la cantidad de población que tengan. Entonces, sí estoy de acuerdo con la reducción de los diputados, pero no con que se aumente el número de diputados nacionales. Ahí yo estoy con usted también. En esa parte. Y en lo mismo caería en lo mismo. Yo puedo ser coherente en decir que desde que tengo uso de razón, estoy a favor de la fórmula presidencial actual, que es una reelección consecutiva y nunca más. Para mí esa es la mejor fórmula. No, tampoco estoy de acuerdo. Yo siempre en reelección, yo soy un hombre... No, lo que pasa es que, y eso yo lo dije aquí, tiene que tomar nota. El poder con rojo y el poder absoluto con rojo absolutamente. Sí, está bien, pero los pueblos tienen la poteta de quitar al que no le guste. Yo no estoy de acuerdo con que sea de Iquedó y nunca jamás. A Binader, por ejemplo, un tipo... Danilo en su momento llevaba un buen gobierno. Después y después. Está bien, pero en su momento llevaba un muy buen gobierno. Yo estaba con la reelección de Danilo. Déjalo mucho tiempo, Bolí. Ahora, lo que pasa es que a Binader lo ha puesto muy tajante. Pero ahora yo no estaría en desacuerdo con una reelección de Luis. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la reelección consecutiva. 12, 16, pero sí dos periodos, si para uno que pueda regresar. Mire, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, ahora es Kamala que está representando. Pero si no hubiese sido ella, son dos ancianos para liderar la nación más grande del mundo. Y Barack Obama, un hombre joven... No puede volver más. No puede volver más. Yo estoy de acuerdo con que sí se vuelva, si el plan de trabajo que existe de ese candidato es viable para la nación. Paso a explicar. A Binader se va. Pero la realidad es que hay muchas cosas de este país que no se iban a arreglar ni se van a arreglar en ocho años. Entonces, yo sí estoy de acuerdo de que si el plan de trabajo es bueno, si se está trabajando bien, se continúe. Esa parte, yo estoy de acuerdo contigo, pero esa es una parte que institucionalmente es donde está el problema. De que aquí no se hacen planes de nación institucionalmente hablando, sino que los partidos trabajan con un aspecto específico, llega otro partido y eso lo vemos con las obras. Aquí no se le da continuidad a una obra porque se identifica con otro gobierno. Sí, porque son partidistas. Es decir, si el gobierno está en el PRM y corta el gobierno, viene el PLD, vamos a suponer, y quiere reformar todo lo que ellos hicieron, es un aporte que estoy haciendo. Sí, pues te vamos a entrevistar parte. Entonces, Yanet, ya se me olvidó pregunta. En el día de ayer hubo fusiones. Su opinión de todo lo que pasó a Yanet. Y no fue Chichi Peralta. Ok, sigan, sigan. ¡Qué mal quedó eso! Por eso se lo sacan mucho. No quedó tan mal, lo que pasa es que no está prejuiciado. No quedó tan mal porque él es un experto en fusiones, caribella. Mi amor, pero hay que ver... ¡Qué huevo! Hay una generación que no conoce a Chichi. Si no conoce a León, no va a conocer a Chichi. Delein, Delein. ¿Tú no crees que estas fusiones son como un mareo que siguen afectando al pueblo y no al gobierno? No, mira. ¿Preguntas enércidas? No me ha contado. Él me ha entendido. Oye, que qué válido, va a seguir. Pero ella ha preguntado. ¿Tú crees que...? No, yo no creo. Él me ha entendido. Preguntas genéricas con Sandra. Él me ha entendido. Tú me entendiste, ¿verdad? Hay gente que puede entender que esto es un hallante por parte del gobierno. Yo sí creo que existe la intención de simplificar al Estado. Ahora, ¿en dónde puede estar el gancho? En que el anuncio por sí solo no constituye esos cambios. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos constitucionales y legales que implican la reducción de ministerios, la fusión de otros ministerios y también la necesidad de que haya un plan para hacer esto. ¿Por qué? Porque ya hay funciones específicas que tiene, por ejemplo, yo siempre he sido un abanderado de que nosotros tengamos un buen ministerio de educación que incluya la educación escolar y la educación superior. Ahora, como ya tenemos leyes concretas que crean esos dos ministerios, hay que realizar un plan, una gestión que diga, mira, nosotros vamos a trabajar en este sistema para lograr este objetivo y evitar que los problemas que hay en uno u otro ministerio se trasladen al otro. Además, para no interrumpirte en esa parte, está el tema de que no hagamos un simple maquillaje del asunto. De que, ok, tenemos dos grandes instituciones y ahora le vamos a poner el mismo nombre y van a seguir funcionando de la misma forma. Eso no es eficiente. No. Si tú no logras condensar y traer un plan concreto, por ejemplo, para un tema tan importante como es el de la educación. Pero, Chanel, en términos de función de cada una de estas instituciones, ¿cuáles entiendes tú que sí realizan la misma función? Porque para tú fusionar, tiene que haber un punto donde converjan estas instituciones. Exacto. Mira, hay casos, por ejemplo, de absorción. Tenemos el Instituto Agrario Dominicano. Claro que podemos trabajar con el Ministerio de Agricultura. Y hay otros entes del mismo tema agricultura, por señalar un sector, que también podrían trabajar en conjunto. Mira, hay una propuesta que yo no sé realmente en su caso por qué la abandonó, pero hace cuatro años, cuando la senadora del distrito asumió en el Senado, presentó una propuesta de modificación respecto a prácticamente el Estado completo. No te digo que fuera esa la radiografía que hiciera Binader, pero era una buena guía porque decía, mira, aquí nosotros tenemos infinidad de instituciones que hacen exactamente lo mismo. El paso más importante, de manera inicial, es que hay una serie de instituciones que se van a eliminar o que se está proponiendo eliminar, que fueron creadas por decreto. Que el presidente puede directamente, por decreto, disolverlas, puede gestionar muchísimas comisiones que sabemos que aquí cada vez que hay un problema se crea una comisión nueva y esas comisiones muchas veces siguen operativas, quienes las dirigen siguen manejando unos fondos considerables y eso crea un problema a la hora de la operatividad del Estado. Chanel, una pregunta, porque principalmente en la propuesta que ha hecho el presidente con el caso de los diputados y ya se dio un número, se va bajando. Yo daba práctica en una cancha y mientras yo daba práctica dos años, había que pagar inscripción para recibir la práctica. Cuando yo me iba, dije que la inscripción debería ser gratis porque ya yo no estaba. ¿Tú no crees que la propuesta del presidente de reducir los diputados es que ya yo llego hasta el 28? A mí no me afecta. No, yo creo que el presidente de esa parte está teniendo una visión más allá y además, o sea, hay que ser consciente. Pero que no aumenten los nacionales, que son por dedo. Él lo está haciendo abierto, como hace... Como hace Rochi. Lo que te digo, él lo está haciendo cuando el PRM tiene la mayor cantidad de diputados que ha tenido en la historia. Entonces tú estás diciendo, mira, yo tengo la mayor acumulación de poder en el Congreso y voy a decirte, además, vamos a reducirla. Mira, tú sabes que esa alianza, esa junta de todos esos ministerios y demás es como también para reducir los costos algunos, ¿verdad? Entonces, en el Código de Trabajo dice que a ti no te pueden reducir el salario. Bueno, en una D, si no te cancelan primero, ¿verdad? O cambiarte una posición. ¿En qué parte del código? Pero déjame decirlo, porque yo como soy empleada, algo así, ¿verdad? ¿Me entendiste, verdad, Chandel? No. Entonces, si un... Diga la cámara, quédate con ella, la cámara. Si alguien que está nombrado en un cargo y se fusiona al ministerio, le van a dar uno menor, ¿le bajan el sueldo? ¿Se puede o tienen que cancelarlo y recontratarlo? Lo primero es que no podemos confundir el Código de Trabajo que rige las relaciones laborales de particulares con la función pública. Pero estamos aquí para preguntarle, Bolívar. Sí, pero... No lo volvemos. En este caso... Bochi, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Exacto, tontos. Y hay tontos que preguntan. Mucho, además, mucho. Claro, porque la gente quiere saber si van a tener el mismo sueldo. Ajá, ajá, ajá. No, lo que pasa es que, obviamente, no puede operar una reducción tampoco en la función pública. Ahora sí hay un aspecto y es que habría que analizar una serie de puestos que ya no serán necesarios y que tendrían que necesariamente ser eliminados. Pues Chanel es peor. No, porque... Es que ella... Con el teléfono, no. No hay llamada. Que la gente quiere saber si van a tener el mismo sueldo. Como cuando tú llevas a tu novia frente a tus padres que se quiere parecer inteligente. Exacto. Yo soy la mujer, yo soy más inteligente que tú. Yo sé, yo sé, yo sé. Es más inteligente que tú. 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 Pero tengo para decirte que la gente sí está interesada en saber eso. ¿Quiénes? La gente, la gente es pueblo, la gente, la gente es pueblo. Chanel, ahorita yo le hablaba a Luisín de que con esta reducción va a haber un monto importante que va a quedar para el gobierno. 25 mil millones. 25 mil millones. Tiene el gobierno ya un plan, ha mostrado un plan, ha dicho qué se va a hacer con ese dinero, pero cuál, qué queremos pasar. Eso es función para el año que viene, porque es respecto al presupuesto que las cámaras legislativas tienen que aprobar ahora y obviamente vamos a ver cómo se maneja eso, teniendo en cuenta otra cosa. Entiendo yo, y los congresistas nos van a guiar en cuanto a eso, que no solamente se está buscando ese ahorro, sino que además, como se está previendo una reforma fiscal, también vamos a captar más ingresos. Entonces hay que ver cuáles son los planes concretos, por ejemplo, para el 2025. Ya se han anunciado mucho. Porque todo eso sirve. Se han anunciado mucho. No, y se ha anunciado el tren que va a Tabocachica. Hay un tema ahí con educación. Y es que el tema del 4%, el famoso 4%, se maneja solamente con el Miner. Entonces hay que ver si el Estado va a decir, espérate, ahora que vamos a trabajar con un solo ministerio, vamos a dejarle el mismo presupuesto. Quizás eso sería un poco infuncional. No, Miner, no, no es lo nerd. Es una propuesta. Ahora sí, ahora sí. Señores, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, negro, muy bien. Por eso no te rinda. No te lleves eso para tu casa. La gente seria no va a querer venir aquí. Perdón, Chanel, perdón. Ok, continúe con nuestro nerd. Yo le he preguntado en varias ocasiones a Enrique, que me lo encuentro, que cuando me toca hablar, él sale. Ya entiendo. Exacto. ¿Qué lo sacamos? ¿Qué lo sacamos? Finalmente, Chanel, finalmente, su perspectiva de lo que sucederá en los próximos días. Se dijo que ayer es la, o sea, entre pasillos, que ayer es la primera de las ruedas de las semanales que van a tratar estos temas de los sacrificios que está haciendo el gobierno para luego terminar con reforma fiscal. Faltan más. Es muy importante el tema de congelar el gasto público respecto a nóminos. O sea, no habrán, y eso va con tu pregunta y las inquietudes. ¿Viste Bolívar? Tu excelente pregunta. Mi inteligente pregunta para que estén muy claros. No deben haber nuevas contrataciones respecto a nuevos puestos ni nada por el estilo dentro del Estado. Qué bárbaro. Y es evidente que el próximo paso trascendental es abocarnos a una reforma fiscal. El tema de la reforma fiscal es también un requisito, un requerimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional respecto a nuestras arcas, a nuestro manejo estatal. Pero yo creo que es muy importante también que se hable al Estado, que se hable desde el Estado de reducir el gasto público y aumentar la producción y que la economía fluya para todos los dominicanos. Y que se camine, que se camine. Y que la canción que se canta hoy, el que no fue, no será. ¡Gracias, Janel! ¿Cómo le haces con usted, hermano? Ya saben que por todas las plataformas sociales estamos arroba chaneliranzo y pueden buscarme también con su sobrecito en mano por Novo Centro en el segundo piso. Oíste, Sandra. El mejor abogado. No vayan por allá. El sobre. El sobre. Vamos a hacer una entrevista. No vayan, no vayan. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.